Buenas tardes, este es el video donde les voy a demostrar cómo utilizar y configurar el paquete de sensores MEMS de STM Microelectronics. Este paquete de sensores viene en la tarjeta XNucleo, hay que meternos a Google y hay que darle XNucleo IKS4A1. Bueno, este es el paquete de sensores que estaremos utilizando, se les proporcionará a ustedes por equipo cada uno de, digamos que un kit de estos sensores y son los sensores pues de última generación que están disponibles en STI. Son Microelectronics Mechanical Devices, hay que darle una estudiada a estos MEMS y también incluye unos sensores de medio ambiente. Bueno, este paquete aquí en la página luce de la siguiente manera, esta es la tarjeta que se tiene que agregar a una tarjeta núcleo convencional y nosotros lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer con la STM32F401 porque ahí vienen los demos. Entonces, para acelerar el proceso de diseño pues lo vamos a hacer así. Bueno, así es como luce la tarjeta. Trae los siguientes sensores rápidamente, aquí los podemos ver. Trae este acelerómetro, ¿sí? Y este es un acelerómetro y giroscopio, 3 grados de libertad y 3 grados de libertad para aceleración y giroscopio. Trae este magnetómetro, trae este otro acelerómetro. Trae varios acelerómetros con diferentes capacidades. Este, por ejemplo, se puede configurar con la Q-Bar, que es un electrodo para hacer aplicaciones que detecta el movimiento de las manos por campo eléctrico. Este es otro sensor. Este es otro sensor, un sensor de humedad y temperatura. Este es de Sensirion, que es una compañía pues bastante consolidada en el campo de los sensores de capacidades médicas e industriales. Y otro sensor de temperatura, otro acelerómetro, etcétera, ¿sí? Entonces, es un paquete, este realmente es un paquete de sensores de última generación, de muy buenas capacidades. Pero, bueno, vienen incluidos aquí todo el conjunto de acelerómetros y de sensores, pero se tiene que integrar a una tarjeta núcleo para que sea quien la gestione. La tarjeta núcleo que vamos a utilizar, entonces, pues es una tarjeta convencional. Nosotros, bueno, déjenme ponerla aquí. Es la STM32F401RE. Bueno, sería la núcleo, sería cualquiera de estas, sí, es una convencional, no tiene nada especial. Ahorita la vamos a ver, que nosotros usamos la 411, hemos utilizado algunas otras. Obviamente, así como los drivers de los sensores necesitan software, o sea, necesitan los drivers de los sensores, también la tarjeta núcleo necesita un driver. Ese lo vamos a descargar también. Y ese es el STLink. Aquí lo tenemos, el versión 2, diagonal 3. Lo podemos googlear y nos vamos a STMicroelectronics. Y aquí nos puede aparecer mucha información, porque, por ejemplo, este es el dispositivo que se encarga de transferir, o de quemar o de grabar los microcontroladores. Nos vamos a ir más directo, aquí en la lupa. Vamos a darle a buscar y aquí le vamos a dar STLink. Ese es el driver de la tarjeta núcleo para que se pueda comunicar con la computadora. De aquí nos vamos a ir a Tools & Software. Son 74 elementos, pero el que necesitamos es este, el 009, STSW, link 009. Aquí nos dice que es el driver para Windows. 7, 8, 10 también funciona para el 11. Este le damos clic. Igual, lo vamos a descargar. Le vamos a dar que nos dé el último. Y lo mismo, vamos a aceptar. Ok. Bueno, nada más que para hacer esta instalación, ya una vez que lo descargamos y lo descomprimimos, vamos a hacer lo siguiente. Observen. Una vez que lo descargué, lo voy a descomprimir. Digo que extraiga todo y que me lo deje aquí mismo. Ok. Ok. Muy importante que en los archivos que quedaron veamos el readme, porque aquí nos explica cuál es el archivo que tenemos que dar doble clic. Dice, para instalar el driver, corra el stlinkwinusbinstal.bat en modo de administrador, antes de conectar la tarjeta a la computadora. Antes de, de hecho, lo último que deben de hacer es conectar la tarjeta a la computadora. Primero se tiene que instalar todo el software, incluido el stlink. ¿Sí? En caso de que haya algún problema, podemos, como administradores, correr el archivo x86 o amd64, dependiendo de la naturaleza de nuestra computadora. Si es una máquina de 32 o 64 bits, pero normalmente con el .bat winusbinstal, con ese basta. Ese, entonces, le vamos a dar clic aquí, que es este, es este, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ahorita vamos a ver cómo se conecta. Se conecta por el socket de Arduino de la 401, pero antes de hacer eso, vamos a ver qué necesitamos de software. Para habilitarla, vamos a necesitar el software, el siguiente, el CubeID. Entonces, vamos a ir a Google y hay que bajar stm32.cubeid. Este hay que descargarlo. Igual desde la página. Ya que estemos aquí, le vamos a dar Get Software. Y para descargar el software, pues tenemos que registrarnos. Previamente, yo ya estoy registrado, yo ya lo bajé, pero los pasos son muy sencillos. Simplemente aquí hay que darnos, darnos de alta. Primero, bueno, podemos seleccionar, nos pregunta qué paquete queremos. Pues está para Linux, está para Windows, para Mac. Bueno, yo recomiendo que siempre sea en Windows, ¿sale? O en Linux también puede ser, pero nosotros estaremos utilizando la versión de Windows. Le damos Get Latest. Y, bueno, cuando le damos aquí, que nos baje el último, la última versión, nos muestra el acuerdo de licencia. Hay que darle que aceptamos. Y antes de descargarse, nos va a pedir que nos logueemos. Entonces, hay que dar una cuenta, hay que darse de alta y loguearse. Una vez que nos logueemos, pues podemos empezar a descargarlo. Otro paquete que vamos a utilizar y que vamos a requerir es el MEMS Studio. Lo mismo lo vamos a bajar desde, de este, sería MEMS Studio. MEMS Studio, con S al final. Si no, los mando a otro lado. Bueno, igual este es otro software. Ahorita vamos a ver cómo se configura. Y dice esta, estos son los drivers. Como son sensores, pues les comento, altamente complejos, ¿sí? Son sensores bastante complejos. Entonces, aquí vienen los drivers de estos sensores para que rápidamente los utilicemos. Le vamos a dar igual Get Software. Y nos vamos a bajar la versión de Windows. Mismo, mismo que el Cube ID. Vamos a dar, estamos de acuerdo con el, con la licencia y nos logueamos. Bueno, entonces, estos dos paquetes los vamos a, los vamos a tener ahí a la mano. Y por otro lado, aquí en la, en la página del, de la Núcleo IKS 4A1. Ojo, esta es la matrícula de la tarjeta que están ustedes, van a utilizar. Nos vamos a ir a Documentación. Y aquí en Documentación vamos a, vamos a buscar. Documentación, permítanme. Bueno, nos podemos bajar toda la documentación, el Getting Started, para comenzar a utilizarlo. Eso hay que bajarlo. Y, eh, no es cierto. Vamos a irnos a Tools & Software. Que me vean cuál es el paquete. Ok. Nos vamos a bajar. Este lo vamos a bajar también desde el, desde el sitio. Sería, eh, sería, a ver, vamos viendo. Sería este, el Xcube MEMS 1. Este es el que vamos a, a descargar. Igual es un paquete de diferentes drivers. Eh, aquí nos dice el Xcube MEMS 1. Es un paquete de expansión para, para la tecnología de, de STM32 Cube. Que incluye drivers. Eso es lo que necesitamos. Que reconoce, que reconoce los sensores. Y, eh, recolecta temperatura, humedad, presión y movimiento. Aquí nos dice que es, son los drivers para la núcleo. Esta es la que vamos a usar. La I, que es la I, la IKS 4A1. Pero también soporta, estas que son más viejitas. La IA1 y la IA2. Nosotros tenemos la última. Y, de hecho, pues, quien nos está escuchando, aparte de mis alumnos, pues, esta es la, de las más recientes. Y con mayores capacidades. Bueno, aquí viene la descripción. Eso, por lo pronto, no lo podemos ver. Estamos viéndolo de una manera así rápida. Y, igual, aquí le vamos a dar Get Software. Y, lo mismo, vamos a obtener los últimos archivos. Los últimos drivers. Aceptar. Y nos loggeamos y nos lo bajamos. Bueno, ahí ya tendríamos, entonces, los drivers. Y, también, el software que vamos a tener que manipular. Bueno, una vez hecho esto, vamos a proceder a lo que sigue. El XcubeMems1 lo guardamos en una carpeta temporal. Lo abrimos y trae todos estos archivos. Entonces, lo vamos a extraer todo. Y seleccionan ustedes dónde lo van a extraer. Yo lo voy a guardar en una carpeta que ahorita la muestro. Lo vamos a extraer. Y yo lo guardé en mi carpeta que uso para la clase. Le llamé MemSensors. Y aquí están todos los archivos. Ahorita vamos a regresar a esta carpeta. Vamos a conectar las tarjetas. Ahí estoy mostrando en la pantalla la tarjeta núcleo. Es la 401, como se puede apreciar. Aquí vemos que es la 401. Y es una tarjeta núcleo convencional, como la que hemos estado utilizando en el curso. Aquí podemos ver nosotros, voy a retirarla un poquito. Esta sería la de expansión. Que sería la tarjeta que vamos a colocar. Y esta tarjeta viene con estos electrodos que viene aquí pegada. Este es el cubar. Más adelante lo vamos a ver. Ahorita no, nada más para que sepan. Hay que retirarlo. Esto se puede cortar. Si se fijan, tiene aquí un pequeño cortecito. No hay ningún problema. Viene pegada por default. La cortan. Haciendo un pequeño doblez. Se corta muy fácilmente y se retira. Esta tarjeta del otro lado tiene estos sockets de tres pines hembra. Aquí y aquí. Tiene un pequeño papelito que se debe de retirar. Está cubierto por protección con un pequeño papelito que hay que retirarlo. Y esto se va a montar encima de esta tarjeta. Entonces ahorita la vamos a ver. Por lo pronto, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la núcleo. Y en el socket de Arduino, esto es el socket de Arduino, estos hembras, estos negros hembras. Y acuérdense, esta es la única parte que es de Arduino. Esto no tiene que ver absolutamente nada con el entorno Arduino, salvo el socket que es utilizado. Es un estándar este socket de estas dimensiones para poder utilizar tarjetas de expansión como estas. que tienen ese estándar. Entonces, esta tiene unos pines por el otro lado. Y estos pines debemos de hacer que se ajusten de este modo en el socket de Arduino. No hay manera de equivocarnos. No hay manera de equivocarnos porque el socket de Arduino, precisamente por eso tiene esta hilera de pines aquí, luego estos, luego estos y estos. Si nosotros nos equivocamos y tratamos de ponerla al revés, simplemente no encajan. La única manera es la que estoy mostrando. Como aquí ya pueden ver los botones azul y negro. Y el hueco quedó al retirar la cubar. Entonces, pues nada más es con cuidado hacer que encajen los pines. Y hacemos un poco de fuerza por un lado, por el otro, hasta que finalmente quedan ajustados. Y así es como luce la tarjeta. Esta la vamos nosotros a poner aquí encima. Esta quedaría aquí encima. No, ahorita no la voy a poner porque esta no la vamos a utilizar. Pero igual ya yo se las voy a entregar ya con este colocado. Y ahorita vamos a ver pues como luce ya finalmente este ensamble. Y recuerden que el cable pues está, es el convencional. Va aquí por el, por el STM, por el debugger, ¿sí? Que va hacia la computadora. Entonces ahorita vamos a ver como luce finalmente el ensamble de los dos. Eso lo vamos a ver a continuación. Eso lo vamos a ver. 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 Bueno, a continuación vamos a abrir el STM32CubeID. Y lo que vamos a hacer ahí ya dentro del entorno es que vamos a configurar un nuevo proyecto. Bueno, ya lo tenía abierto. Ahorita se me van a abrir los terminales. No importa. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Y el fin de esto es insertar en el QubeID los drivers de los sensores. Bueno, vamos a darle un nuevo proyecto. Voy a abrir un nuevo proyecto. Y probablemente nos quiera descargar algunos elementos. Nos esperamos. Una vez iniciado el nuevo proyecto, vamos a abrir un nuevo proyecto. Vamos a buscar la tarjeta. Vamos a buscar la tarjeta. Vamos a buscar la tarjeta. Recuerden que es la F401. La que tenemos en el ensamble RET. La seleccionamos. Y es la núcleo, la primera que aparecería aquí. Le damos Next. Y le damos un proyecto. Yo le voy a dar Datalogger. O el proyecto que ustedes quieran. ¿Vale? Dejamos lo demás como está. Y le damos en Finish. Y con esto comenzamos a programar. Le pueden dar el nombre que quieran. Simplemente es ahorita como para propósitos de demostración. Lo importante de este nuevo proyecto es asociar los pines y los drivers. Esto siempre va... Digamos que este es el sistema mínimo. Miren. En los pines PB9 y PB8 los vamos a configurar como se muestra aquí. Como I cuadrada C1 e I cuadrada C1 SDA y SCL. Aquí como se muestra. Estos los podemos nosotros seleccionar. Si le damos clic con el botón izquierdo y le decimos I2C1 SDA y lo mismo con el otro. Es SCL. Y con eso queda. Podemos configurar... Estos les van a aparecer aquí por default. Estos no son necesarios. Estos nos van a aparecer aquí por default. Y otro que vamos a poner es la WART. Y podemos poner el PA5 como botón. Realmente lo que importa es estos. Porque estos son los que se comunican con los MEMS, con los sensores. Bueno, rápidamente aquí se los comento. Vamos a irnos a Connectivity. Vamos a seleccionar... Una vez que seleccionamos estos dos pines, nos va a aparecer el I cuadrada C. Si no estuviera aquí seleccionado, pues hay que seleccionarlo. Y en configuración, muy importante que lo pongamos en Fast Mode. Porque puede ser que esté en estándar. Le vamos a dar Fast Mode. ¿Sí? Y únicamente eso. Si van a poner también la WART, entonces aquí mismo en Connectivity hay que darle WART. Seleccionarla como asíncrona. Y darle una velocidad de 115.200 bits por segundo. Eso es todo. No necesitamos nada más. Este es en un momento dado el B1. Si quisiéramos utilizar un botón y el LED que aparece aquí, el PA5. Pero estos realmente no, no importa. Ok. La parte importante es esta. El I cuadrada C. Que es para comunicarnos con los sensores. Y también que nos vayamos aquí a Clock Configuration y le pongamos aquí manualmente la velocidad más alta. Que en este caso es 84 MHz. Le escriben un 84 y Enter. Y les va a pedir que si quieren que en automático busque la mejor solución. Le van a decir que sí. Y les va a dejar 84 MHz. Y ok. Entonces, otra parte importante de aquí es cargar los drivers. Nos vamos a ir a Software Packs. Y le vamos a dar Manage Software Packs. Aquí se va a abrir una ventana. Y en esta ventana le vamos a dar STM Microelectronics. Y vamos a darle en Refresh. Para que actualice los drivers más recientes. Porque esto constantemente se está actualizando. Entonces, va a buscar los drivers más recientes. No solamente de la tarjeta que nosotros estamos conectando. La IK S4A1. Sino de todas las tarjetas, digamos, que se comercializan de diferentes tecnologías. Entonces, aquí nos vamos a esperar un rato hasta que actualice los drivers. Una vez que ha concluido el refresh, vamos a buscar los sensores MEMS. Xcube. Vaporón en alfabético. Y debemos de aparecer los MEMS. Aquí está. Desplegamos con esta flecha. Y vamos a instalar el 10. Incluso aquí me encontró que hay un 11. Pero este no soporta actualmente los sensores que nosotros queremos instalar. Entonces, la 10 está bien. Yo empecé con la 9.6. Estos funcionan perfectamente. Pueden poner la 10 y no hay ningún problema. Lo seleccionamos y le damos a Instal. Y va a tardar también un ratito en instalarse. Yo ya lo tengo instalado. Una vez que se instala, lo podemos cerrar. Les debe de aparecer así en verde. Que significa que ya está instalado. Le vamos a dar cerrar. Y a continuación, aquí en Software Packs, también vamos a darle seleccionar componentes. Ahora vamos a agarrar los drivers que ya seleccionamos. Y los vamos a asociar al proyecto. Aquí nos aparece en una gran cantidad de drivers. Vamos a buscar otra vez el de MEMS. Que está aquí. Cube MEMS 1. Y este lo vamos a desplegar. Y vamos a seleccionar de aquí el este. Board Extension IKS 4A1. Y simplemente vamos a seleccionar esta casilla. Y nos deberá de aparecer aquí una flecha. Todos estos son los MEMS que soportan. Todos estos son los drivers. Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí el giroscopio. Todos los sensores de giroscopio. Todos los sensores que nosotros tenemos para temperatura, humedad, presión, etc. Por lo pronto, nada más queremos todo el paquete de la IKS 4A1. Y con eso basta. Le vamos a dar OK. Y con eso nos salimos. Y una vez que haya ocurrido eso, nos va a aparecer una nueva opción que se llama Middleware en Software Packs. Le vamos a dar clic y se va a desplegar este menú donde nos va a pedir. Aquí está. Nos va a aparecer el Cube MEMS. Le damos un clic y nos vamos a asegurar. Si no lo está, seleccionamos esta casilla. Y se nos va a habilitar a continuación esta otra. Aquí nosotros en IPS or Components vamos a seleccionar I2C. Y en Phone Solution también I2C1. Y eso es todo. Esto en Platform Settings. Aquí, el de la derecha. Este parámetro, no podemos moverle ningún parámetro porque no hay ningún parámetro que configurar. Es en este lado. Estos dos que aquí se muestran. Y eso es todo. Eso es todo. Vamos a darle Project y Generar Código. Y ya nos va a generar un código. Ok. ¿Vamos a hacer algo con ese código? No. Lo único que hicimos ahorita, que es importante para este proyecto, es instalar los drivers aquí en el Cube ID. Eso es todo lo que se necesita. Van a ver ahorita por qué. Porque vamos a jalar un proyecto ya prehecho. El objetivo es utilizar los sensores para diferentes aplicaciones y no necesariamente ingenieros mecatrónicos. Si son ingenieros mecánicos, sobre todo mecánicos. Si son ingenieros en eléctrica, cualquier tipo de ingeniería. Ya incluso ni siquiera necesitan, no nos vamos a meter absolutamente nada de programación. Ahorita les voy a explicar por qué vamos a utilizar el MEMS Studio. Pero con esto es necesario hacerlo. Lo puede hacer cualquier usuario. No necesariamente tiene que saber programación. Pero necesitamos los drivers y de esta manera se configura. A continuación, entonces, vamos a instalar ya la aplicación que vamos a usar. Bueno, antes de abrir el MEMS Studio, que ya lo instalamos previamente, vamos a buscar la carpeta del MEMS 1, como lo muestro a continuación. Vamos a conectar la tarjeta con el cable a la computadora, como se muestra. Y si se fijan, nosotros ya tenemos ahí la conexión. Muy importante que sea el cable de USB. Y también se puede ver cómo está el... Aquí se alcanza a ver. Este LED, bueno, este LED es el LED verde. Aquí no se alcanza a ver por el brillo de la iluminación. Pero debería de estar encendido. Y aquí uno rojo. Pero lo importante es aquí notar que ya tenemos conectado esto a la computadora. Cuando conectamos a la computadora, nos va a aparecer en el navegador, como si fuera una USB, el dispositivo, que se va a llamar Node-F401RE. Lo va a detectar como si fuera una memoria. Previamente ya instalamos drivers y ya hicimos todo el proceso. Esto es lo último que hacemos. Primero tenemos que instalar todo. Entonces, nos vamos a ir al archivo que descomprimimos de MEMS Studio. ¿Sí? Y ese archivo que descomprimimos, que les dije que lo guardaran en una carpeta, vamos a navegar en proyectos, en núcleo, porque vienen, todos estos ejemplos vienen, vamos a usar nosotros en la 401. Vamos a ir a Ejemplos, IKS 4A1, Data Log Extended, Binary, y aquí en Binary este archivo lo vamos a bajar y lo vamos a instalar a la tarjeta de la siguiente manera. Bueno, lo que vamos a hacer entonces en esta ruta es que simplemente vamos a poner la carpeta donde estamos explorando la tarjeta 401. ¿Sí? Y vamos a arrastrar ese archivo en Data Log Extended.bin. Nótense nuevamente la ruta. En mi caso, yo tengo hasta MEMS Sensors. Lo demás debería de ser común para todos, pero hasta MEMS Sensors es mi ruta de mis archivos. Y toda esta es ya la ruta que queda por default. Entonces vamos a arrastrar el archivo y lo vamos a copiar en esta. Y eso es todo. Hay una especie de actualización y entonces en este momento ya transferimos ese archivo que es el ejemplo de aplicación a la tarjeta Núcleo con el paquete de sensores, la tarjeta de expansión, la IK, y que previamente pues ya están todos los drivers, ¿verdad? Instalados. Ahora, ya una vez que hacemos eso, vamos a abrir el MEMS Studio. Para lo cual vamos a... Podemos minimizar. Y aquí yo lo tengo, ¿sí? Entonces lo vamos a abrir. Y no hemos hecho hasta ahorita absolutamente nada de código. No hemos tocado nada, nada de código. Simplemente una configuración de drivers. Es algo laborioso, sí, porque es complejo. Estamos trabajando con sistemas embebidos. Bueno, en el MEMS Studio nos va a aparecer la primera opción que es Connect. Como ya tenemos la tarjeta conectada, en automático me va a detectar por qué puerto yo lo tengo conectado. Me va a aparecer aquí, en mi caso es el COM5, le doy Connect y si todo salió bien, la va a detectar. ¿Qué va a detectar? Los sensores. El acelerómetro, magnetómetro, giroscopio, sensor de presión, etc. Por lo pronto no le movemos nada aquí. Podemos nosotros seleccionar más sensores. Más variedad de sensores. No le toquemos ahorita nada. Estamos asumiendo que no somos expertos en sistemas embebidos. Simplemente queremos usar una tarjeta de sensores para hacer una captura de algún fenómeno. Y le vamos a dar Seleccionar. Y cuando le demos Seleccionar, nos va a aparecer que ya nos reconoció la tarjeta. De hecho, aquí, si se fijan, aparece más enlaces con documentación. El datasheet de la núcleo IKS4A1, la que es la tarjeta de expansión, su mano de usuario. Los datasheets de algunos de los sensores que se están utilizando. Por ejemplo, el 16X, que es este. Aquí viene su datasheet. Notas de aplicación. Esto, si ustedes desean, me lo pueden dejar en los comentarios. Pues podemos hacer alguna aplicación ya de sistemas embebidos, de programación. Para los profesores y alumnos que quieran ver cómo se trabaja con estos sensores. Ya ahora sí desarrollando una aplicación con los sensores individuales, lo podemos hacer. Pero, por lo pronto, estoy pensando en una población que no es de sistemas embebidos. Propiamente, mi materia de control inteligente, que estamos viendo inteligencia artificial y que vamos a hacer una aplicación que queremos sacar un dataset de un fenómeno electromecánico. Entonces, no nos queremos meter para nada en la parte electrónica ni en la parte de programación. Bueno, una vez que está seleccionada entonces la tarjeta, nos vamos a ir a... Bueno, aquí varias opciones. Sensor Evaluation. Y aquí nosotros podemos seleccionar algunas, este... Las características de los sensores. Por ejemplo, el acelerómetro tiene de opciones desde 2G hasta 16G. Y nos habla también de la frecuencia de muestreo. Entonces, aquí tiene frecuencias de muestreo desde 1 Hz, 1.8 Hz, hasta 7,680 Hz. O sea, esto nos va a mover la sensibilidad. ¿Vale? Ahorita, para propósitos de demostración, lo vamos a dejar así como está. Lo mismo el giroscopio y todos los demás sensores. ¿Qué sigue? Bueno, no vamos a ver lo demás. Por lo pronto, ¿no? Hay más cosas que traen aquí. Esto no nos va a interesar mucho. Por lo pronto, vamos a irnos a evaluación de sensores y le vamos a dar en este botón que es de Play para que comience a hacer la captura. Ahí deberá de estar haciendo la captura y hay varias opciones. Nos vamos a ir aquí a Line Charts y aquí ya se muestra el funcionamiento del sensor. Yo puedo estar moviendo ya la tarjeta. Ahorita lo muestro. Bueno, aquí pueden apreciar cómo yo puedo mover la tarjeta y el efecto que tiene en el acelerómetro y en el giroscopio. Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí, yo la muevo en este eje. La muevo en este eje. Y la puedo rotar incluso. Y ahí se pueden ver los efectos. Puedo dar algunos golpes. Ahorita la sensibilidad está muy baja. Pero de hecho, fíjense, por ejemplo, estos golpes, noten aquí el acelerómetro cómo no los muestra. Y estoy haciendo golpes, pues, bastante. Ahora, yo la voy a detener y voy a mover el setup. Y al acelerómetro lo voy a hacer muy sensible moviendo la frecuencia de muestreo. Casi 2 kHz. Le voy a dar play. Y voy a mostrar nuevamente el line chart de Dplay, nuevamente el line chart. Y, bueno, son los mismos movimientos. Se pueden ver. Pero ahora noten que si yo le doy los golpecitos, déjen que avance un poquito aquí más. Yo le doy los golpes, los detecta, pero puedo dar pequeños golpecitos. Ahí estoy apenas y tocando. Es muy sensible. Incluso, yo puedo dar, estoy aquí brincando en el piso y ya los puede detectar, ¿sí? Pequeños toquecitos. Pues, es la sensibilidad del acelerómetro. Dependiendo de la aplicación, de lo que queramos hacer, pues, esto va, vamos a estar, este, monitoreando la tarjeta. Imagínense, en un robot móvil o en un sistema electromecánico que se esté moviendo, pues, nosotros podemos estar detectando los diferentes fenómenos. Aquí mismo, en la opción de evaluación de sensores que estoy mostrando en Line Chart, se puede ver el magnetómetro que esto detecta. Es la famosa brújula, esta parte de aquí de abajo que te detecta el campo magnético. Y todos estos tres, el acelerómetro, giro y magnetómetro, pertenecen a Motion. También está Environment, porque la tarjeta también cuenta con sensores de temperatura, de humedad y de presión atmosférica. Aquí son los valores que están en este momento donde estoy haciendo la grabación. Estoy a 24, bueno, 23.8 grados. Claro, pues, tengo la refrigeración. Una humedad alrededor del 50% y una presión atmosférica de 987, casi un bar, ¿no? Este, de presión atmosférica. Y, bueno, algunas otras opciones que ahorita no están habilitadas. La que nos interesa mucho es esta. ¿Qué otra cosa podemos ver? Diferentes formas de observar el comportamiento de los sensores. Por ejemplo, en gráficas de barras. Esto está interesante porque ahorita el acelerómetro, si se fijan, como lo tengo en contra de la, digamos, que está en reposo, pues, está en un G, precisamente. Es un G. Y los demás están prácticamente en cero. si yo muevo la tarjeta en un sentido, la muevo en otro, positivo, negativo, ¿sí? La aceleración en Y, la aceleración en Z, y lo mismo el giroscopio. Eso también se puede ver. Están también los scatter plots, que también puedo yo estar, este, describiendo los scatter plots, es decir, las, las variables X contra Y. Y puedo estar aquí, hay varias, varias opciones. Yo puedo estar viendo, este, las, las, las timestamp, es decir, hacer las gráficas contra el tiempo y incluso, esta es la parte importante, nosotros podemos guardar las variables en un archivo CSV, ¿sí? Esta es la parte importante que nos va a ayudar. transformada de Fourier, y bueno, otras cosas que no nos importa. ¿Qué nos importa? Esto, el line chart, ver que esto esté funcionando y guardar en un archivo. Esta tarjeta entonces la vamos a poner en un sistema que nosotros estemos monitoreando variables mecánicas o variables medioambientales, la vamos a dejar que esté monitoreando y vamos a guardar en un archivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!